La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, amenazando a Open Arms con imponerle sanciones. Nosotros, el Grupo Republicano, afirmamos y nos creemos que los países catalanes serán terra de acollida. Si somos independentistas es porque cada vez nos dan más motivos para ser. Se han atrevido a criminalizar las ONGES. Los responsables son aquellos que exportan armas a los países de origen y aquellos que son cómplices de ello. El Estado español es el séptimo exportador de armas a nivel mundial. Señorías del gobierno en funciones, ustedes tenían la obligación de ser coherentes y se han dejado los principios y la coherencia por el camino. Lo que no explican son los resultados que esto realmente provocaría. Y la verdad es que esto provocaría la elitización del sistema educativo. A ustedes lo que les preocupa es que estudiemos nuestra lengua, nuestra historia y nuestra geografía. Les recuerdo que el Estado español debe transferir las competencias de las becas universitarias. Es tan sencillo como obligar a las señorías del PSOE a que obedezcan la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001. Lo digo porque cuando hablamos de temas estudiantiles esto a veces se les olvida. Gracias por ver el video.